Le comento que el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Turismo y diversas dependencias estatales y municipales, inauguraron la exposición de Toritos de Petate 2014 en el patio principal del Palacio Clavijero, con el objetivo de preservar y fortalecer esta tradición popular. Por segundo año consecutivo, el antiguo Colegio Jesuita se vistió de color y folclor en el marco del Carnaval de Torito de Petate 2014, para deleite tanto de morelianos y visitantes interesados en admirar el trabajo y creatividad de los 15 ejemplares que se estarán mostrando ahí en el Centro Cultural del 17 al 28 de febrero y que el 1 de marzo partirán al desfile que tendrá lugar desde la Fuente de las Tarascas hasta el Templo de la Merced. Los responsables del corte de listón de la exposición de Toritos de Petate 2014 fueron Alejandro Rosales Mendoza, director del Centro Cultural Clavijero, Ana Laura Ramírez, directora de Turismo Social del Estado, Orlando Vallejo Figueroa, secretario de Difusión Cultural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Enrique Sánchez Velasco, en representación de Rafael Paz Vega, director de la Casa de las Artesanías y Mario Acuña León, jefe del Departamento de Cultura, a nombre de Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo Municipal. Alejandro Rosales Mendoza resaltó la importancia de abrir las puertas del recinto a diferentes expresiones artísticas y culturales, en este caso a las del arte popular. Es bien importante esto, yo le pido de favor y es muy importante, ¿sabe por qué? Por lo que significa la fiesta del Torito de Petate bien hecha y bien llevada para los morelianos, para la gente de Tarímbaro, para todos aquellos donde vive la tradición. El Torito de Petate no es un grupo de borrachos y marihuanos que andan haciendo el ridículo en la calle y orinándose en las puertas. El Torito de Petate es una expresión del folclor y tradición de esta tierra que debe ser preservada y respetada. Nada más no nos confundamos, porque hay mucha gente que sigue aplaudiendo ese ridículo patético que ocurre por las calles de Morelia en estas fechas y que no respetan y preservan verdaderamente lo que es la tradición. Si puede, dese una vuelta con su familia al Centro Cultural Clavijero, al Palacio Clavijero, en el centro histórico corazón vivo de esta ciudad. Y es de esta forma como llegamos al final, de frecuencia informativa libre. Hoy es martes 18 de febrero del año 2014. Gracias por este espacio, doctor Abdiel López Rivera. Gracias, mi querido Elí López, por el respaldo que siempre le has brindado a este proyecto y espero que el día de hoy haya amanecido bien, gracias a usted que nos siguió a través de la plataforma digital de frecuencia informativa libre. El equipo de reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.